Bueno, alguna vez han sentido que los cambios climáticos, que el polvo, todo esto les causa esa estornudadera, piquiña en la nariz, el moqueo frecuente también. Eso podría ser sinusitis o podría ser rinitis. ¿Cuál de las dos? Ya lo aprenderemos a conocer con nuestro invitado, el doctor Darío Tobón, quien nos acompaña a esta hora de la tarde para enseñarnos acerca de estas dos enfermedades que van de la mano, van unidas la rinitis y la sinusitis, doctor. Sí, en un inicio van unidas la rinitis, se esparce por la mucosa respiratoria y ataca la nariz, los oídos, la cavidad bucal y da una sintomatología general. Pero ¿por qué es tan común la rinitis? Porque vemos que si hay 10 personas de pronto en una misma reunión y ente un vendaval con polvo, 7 estornudan. Sí, la rinitis es una enfermedad común en la población general, por ahí de un 20, un 30%. Y el otro problema es que la gente común y corriente le dice rinitis a una gripa, a una rinitis alérgica, a una rinitis por cualquier causa. ¿Pero qué es la rinitis? La rinitis es una inflamación de la mucosa respiratoria de la nariz y los senos paranasales. ¿Pero es algo crónico? Inicialmente es un problema agudo y se puede convertir en un problema crónico, de acuerdo a la etiología. Por ejemplo, si es una rinitis alérgica, generalmente se convierte en un problema crónico de toda la vida. O si es una rinitis que está producida por un hipotiroidismo que no se trata, o por una pastilla que se está tomando permanentemente. Algunas mujeres que toman anovulatorios, por ejemplo, les da una rinitis y tienen que cambiar el anovulatorio y así. ¿Cómo se manifiesta la rinitis y cómo la diferenciamos de una gripa? Exacto. Entonces, la gripa, generalmente hay una epidemia, ¿cierto? Generalmente hay otro miembro de la familia con él en ese momento. La gripa da más dolor de cabeza, da mucho más moco, más congestión, más malestar. En cambio, la rinitis no. La rinitis da una obstrucción leve o moderada. El dolor de cabeza también es leve o nada, ¿cierto? Y podría o no haber ningún otro miembro de la familia con el problema de la rinitis. La rinitis por gripa desaparece máximo a los 8 o 10 días. En cambio, la rinitis alérgica, si no se trata bien y adecuadamente, o aún tratándose bien y adecuadamente, puede ser para toda la vida. ¿Cuáles son los factores determinantes que disparan esa rinitis? Bueno, los factores determinantes son estar en contacto con el alergeno o con la sustancia que produce la rinitis, ¿cierto? Por ejemplo, el polvo casero. En el polvo casero hay mucho ácaro, que son unos microorganismos que tenemos en la piel nosotros y también y principalmente las mascotas, los perros y los gatos. Agravan tremendamente el problema. También lo puede desencadenar un problema de cambios bruscos de temperatura, la contaminación. El frío, sobre todo, ¿cierto, doctor? Uno el frío y empieza, como se dice vulgarmente, pues que me imagino que todos los pacientes dicen, una moqueadera. De hecho, la madrugada, ¿cómo se dice? El sereno del amanecer. Porque el sereno es como a las 6 de la tarde. No, el amanecer, ¿qué hay como algo que se da? Que hay personas que son alérgicas, doctor. Yo pregunto porque yo recuerdo que cuando Julieta nació, yo sufro la rinitis, el papá de Julieta sufrió la rinitis y nos decía el médico, hay una posibilidad que si papá y mamá sufren de la enfermedad, el hijo pueda sufrirla. Sí, es una probabilidad muy alta. Es muy alta, entonces esto es un problema también genético, hereditario. Sí, es un problema genético, indiscutiblemente. Margarita está con nosotros a través de la línea también, doctor, con pregunta para usted. Margarita, hola, bienvenida a las tres, gracias. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias, ¿y tú? Para felicitar a Sandra por el cumpleaños. ¡Ay, gracias, Margarita! Que Dios la bendiga. Mucha suerte. Ay, Margarita, mil gracias, un beso y un abrazo enorme. Bueno, y me imagino que quieres aprovechar inquietud sobre el tema de hoy. Sí, doctor, yo le hago una preguntita. Cuando a uno le da mucho dolor de cabeza, ¿le duele aquí el cabillaje? ¿Puede ser rinitis o sinusitis? ¿Dónde te duele? Porque no te vemos. Es que duele aquí. Te duele aquí, te duele aquí. Bueno, en la nariz. ¿En la nariz? Le duele mucho la nariz. Ajá. Le puede, con muchas tornaderas, pues, en muchas veces le tapan a uno los oídos, puede ser rinitis o sinusitis. O sinusitis. Perfecto, ya te van a responder. Margarita, mil gracias por tu llamada. Si esto es en un transcurso de tiempo corto, pues, sencillamente puede ser un problema viral que le da una rinusinusitis. Pero si es un problema crónico, puede ser o una alergia o una rinusinusitis crónica de otra etiología bacteriana, producida por hongos, producida por una contaminación o un perfume o un contaminante muy nocivo. ¿Qué tan común es que la gente sí vaya a consulta por una rinitis, no por una sinusitis, que de eso vamos a hablar más adelante, me imagino que por eso la consulta es mucho más urgente? Sí. Por una rinitis aguda, una rinitis de 10 días viral, no consulta casi nadie. Por una rinusinusitis crónica, ya sí consultan casi... Porque el dolor los mata. El ciento por ciento, el dolor, la obstrucción nasal. Todo ese tipo de cosas. Acá tenemos un gráfico, precisamente como para explicar parte de lo que es la rinitis, ¿cierto? Exacto, sí. Si ustedes ven aquí, estas dos prominencias son los cornetes, el cornete inferior, medio y el superior, serían tres. Y toda esta es la vía nasal, en un corte así del cuerpo humano. Aquí verían ustedes la lengua, aquí el paladar y aquí los cornetes. Lo que principalmente se inflaman son los cornetes. Y eso es lo que da la obstrucción nasal y la rinorrea o mocosiadera. Y eso supera, ¿cierto? Los cornetes. Si los cornetes llegan a crecer mucho hasta el punto de haber una obstrucción nasal y no ceden con el tratamiento médico y los cuidados, hay que reducirlos de tamaño. Doctor... Eso es lo que se llama una turbinoplastia. Doctor, recurrir a, digamos, medicamentos como la loratadina, que es lo que normalmente tomamos quienes sufrimos de esto, para de pronto minimizar los efectos de la rinitis constantemente, ¿puede ser que uno se vuelva inmune a la loratadina? No, la loratadina es una droga relativamente vieja. Tiene pues hay 30 años. Hoy en día... Vieja, viejo, tiene pues hay 30 años. Sin alusiones personales. Hoy en día hay drogas mucho más adecuadas, que tienen mucho mejor efecto, como la desloratadina. Igualmente la cetiricina, que era de las antiguas, hoy en día hay la levocetiricina. En general, uno le debería decir a un paciente, si tú tienes una rinitis que te dura más de 15, 30 días, consulta al médico. Si tú tienes una rinitis de 8 días, que posiblemente es una alergia, pues si quieres una gripa, una influenza, toma los analgésicos y los antialérgicos sin problema. Pero si el problema continúa, sí es mejor que consultes. Doctor, a veces hay sensaciones que son muy malucas. Por ejemplo, que empieza una piquiña, que es uno que se quiere arrancar la nariz. Eso es una manifestación también, puede ser manifestación de rinitis, que uno ve y explica ahí la estornudadera y como que no pasa nada más que es uno querer arrancarse la nariz. No, pero si el problema dura, más de 30 días ya hay que decir, hay un problema alérgico y hay que consultar. Y la sensación de cuando uno traga un sabor como amargo, que uno dice, es que no tengo gripa, nada, pero es un sabor amargo y que siente uno como adentro, como todo congestionado. En este caso sí hay que decir que hay una sinusitis, porque para que haya un sabor amargo es porque hay bacterias en las cavidades de los senos paranasales. ¿Qué se nos hizo la imagen? No, la imagen está ahí. No, pero hay otra imagen que está mejor para ver. Mira, esas cavidades que ven en blanco allá son los senos paranasales. Entonces esas cavidades normalmente están llenos de aire y movilizan el aire para calentarlo y para desinfectarlo. Cuando la movilización de ese aire se acaba, se acumula el moco y eso se llena de bacterias y da una sinusitis. Entonces ya da mucho dolor de la cabeza, mucha obstrucción nasal y un mal sabor y un mal olor. ¿Una sinusitis no tratada puede llevar a una cirugía? Una sinusitis maltratada generalmente lleva o tiene que llevar a cirugía, porque si está maltratada y los ostiones del drenaje se tapan o hay un pólipo o hay una complicación, hay que operarla porque con solo droga no se cura. Tenemos una llamada también. Sí, 232-5167 en nuestra línea y ya nos vamos a ir también con el Facebook. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, niñas. Muy bien. ¿Y usted? ¿Qué más? Bienvenida. Ah, muchas gracias. Soy Alejis, por si te acuerdan de mí. No, con la voz ya sabíamos. Alejis, ¿tienes alguna consulta para nuestro invitado? Sí, pero antes el saludo para Sandra, pues claro. Alejis, gracias. Sí, un súper feliz cumpleaños, Andrés. Que Dios te bendiga, que lo disfrutes mucho y tranquila que te faltan muchos por vivir. Así es que sí. Esa es la actitud. Alejis, gracias. Bueno, ahora sí aprovecha entonces a nuestra especialista. Sí, lo que pasa es que yo sufro de renitis horrible, horrible, extremadamente. Creo que es crónica ya porque me la han intentado curar y todo y nada, y nadie ha podido con eso. Me dicen pues que la operan y todo, pero también me dicen que hay probabilidad de que no sirva. Entonces, a mí, pues mi pregunta es que yo tengo, o sea, a veces uno tiene mocos, pero uno se suena y no le sale nada. Entonces, cuando uno inhala, a mí, por ejemplo, se me queda retenido algo en la nariz y empiezan unos sonidos súper extraños que salen y no sé por qué. O sea, porque la pregunta es por qué sucede eso, esos sonidos de dónde salen. Y sí es cierto, muchas veces se sienten con sensación como si estuviera mocoso, pero a la hora de sonarse no sale nada. Ya te va a contestar nuestro invitado. Gracias, Alejis. Mira, Alejis, cuando hay esos sonidos es porque hay acumulación de moco, bien sea en la cavidad nasal o en los senos paranasales. Y ese moco al movilizarse te produce unos sonidos con respecto a cómo se va a tratar y si se debe tratar o no. Yo te digo, te tienes que hacer un buen examen, un buen seguimiento con un otorrino que te derive a un buen inmunólogo, que te haga un buen tratamiento de alergias, que te haga una escanografía o una radiografía de los senos paranasales para ver si es que ya tienes una complicación, a ver si es que ese moco y esa puz no quieren salir o para ver si hay pólipos. Entonces, lo que tienes que hacer es un buen manejo. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando alguna vez me llaman a escribir en el colombiano, cosas por el estilo, cosas sencillas, les digo yo, cuando usted tiene una enfermedad y está yendo donde un médico y no lo mejora, cambie de médico. Así es sencillo. Entonces, si está yendo donde un alergólogo y no te cura, te vas para donde un otorrino. Si el otorrino no te cura, te vas para donde un neumólogo. Si el neumólogo no te cura, te vas para un alergólogo. ¿Cierto? O que haya alguien que dirija todo. A mí me da la impresión de que el médico que dirija todo es el otorrino. Entonces, él sabe si hay que operar, le manda la tomografía, si hay que hacer estudio de alergias, si hay que hacer tratamiento de alergias y él le manda el tratamiento con drogas y el alergólogo la inmunoterapia. Pero entonces tienes que hacer un tratamiento de alguien que te cure. Yo te sugiero que empieces por un otorrino y que tengas paciencia. Esto no se cura con una droga, ni se cura en un mes, ni con una cirugía. Si es una rinitis alérgica, los factores que te presentan la alergia son imposibles de quitar. O sea, ¿cómo no vas a tener contacto con el ambiente? ¿Cómo no vas a salir a la calle? Entonces, lo que tienes es que hacer tu cuerpo más resistente frente a este tipo de agresiones, ¿cierto? Entonces, hacer la hiposensibilización, poner las vacunitas con el inmunólogo, hacer el tratamiento médico con pastillas y con inhaladores, corticoides, por ejemplo. ¿Cierto? Estar en control cada tres o cuatro meses. Porque los pacientes creen que o con una droga o con una cirugía o con un inhalador se van a curar. Y no. Es así de sencillo. Además que pareciera que esta también es una enfermedad de moda entre los niños. O sea, últimamente uno ve que dentro de los análisis o los diagnósticos que le dan a los niños que comienzan con una gripa, terminan renitis y luego de la renitis llegan a la sinusitis. Pues uno diría, ¿hay posibilidad o hay forma de prevenir llegar hasta la sinusitis? Sí, hay formas como evitando la contaminación, manteniendo la casa muy limpia, o aspirándola o trapeándola y limpiándola con trapo húmedo, evitar el humo de cigarrillo y mantenerla en contacto con el pediatra. Y si ese pediatra no te sirve, cambiar de pediatra. Así es, tenemos preguntas también a través del Facebook, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, a través del Facebook, muchos, muchos televidentes saludando a Sandra y deseándole un cumpleaños muy feliz. Hay una pregunta de Lisette Zuluaga que nos cuenta que ya cuando niña fue asmática, doctor. Le dijeron, y aquí le voy a pedir que nos haga la claridad, se dice renitis o rinitis. Rinitis. Rinitis, con i todas. Pero, ¿qué le preocupa que a veces siente dolor por una cavidad nasal al respirar? Tanto que se tiene que tapar ese lado. ¿Relación de asma y rinitis, doctor? La relación de asma y rinitis es aproximadamente del 70%. O sea, todo. O sea, el 20 al 30% de la población de niños sufre de asma, de rinitis. Y de ese porcentaje, el 70% va a sufrir de asma. En la medida que se controle la rinitis, se controle el asma. Y a medida que el niño va creciendo con un buen manejo, puede desaparecer el asma o desaparece. La rinitis hay que seguirla manejando. Casi nunca desaparece sola. Con respecto a lo que dice la televidente, hay que decirle, si el problema de ella es por un solo lado, puede que no sea una rinitis, porque una simple desviación del tabique le da toda la sintomatología de una rinitis. Le da obstrucción nasal, mocosiadera y estornudo. Y así hay muchos pacientes que están tomando dolor a tadina, sin que lo vea un médico, para la rinitis, para la rinitis y lo que tiene es una obstrucción nasal por una desviación del tabique. Si opera el tabique y queda perfecta, le curó la rinitis. ¿Esas desviaciones de tabique son siempre ocasionadas por golpes o por traumas? ¿O simplemente puede ser que nació así? Puede ser que nació así. En el momento del parto hay un trauma y se puede torcer. En el desarrollo hay unas presiones de los huesos y los cartílagos que lo puede hacer torcer. Y un golpe en la vida adulta ya o en los niños. Por aquí hay más preguntas, doctor, para usted a través del Facebook. Estela Berrío nos pregunta que qué tan cierto o que puede ser malo ir a la piscina cuando estamos con rinitis. Dice que tiene un hijo mayor que se congestiona de vez en cuando, pero cuando va a la piscina creo que antes se le quita la molestia. Y Andrea Vargas dice que le duele mucho la frente, los ojos, los senos paranasales y el lado izquierdo en especial. Que se haga ver el dedo, ¿no? Ese es un chiste bobo que puede dar. Qué pecado le duele todo. Sí, para el último paciente, si lleva mucho tiempo con eso, tiene que haberse una tomografía o una escanografía de senos paranasales. Para los otros dos yo les diría, no tienen que dejar de ir a piscinas, pero que escojan la piscina. Si ven que la piscina es limpia y con buen mantenimiento, no es problema. Pero podría suceder que a algunos los irrita mucho el cloro. Y en ese caso específico, si aclaran eso, si son todas las piscinas, aún las más limpias, pues sería mejor que lo dejara porque no hay posensibilización, no hay cloro. ¿Cómo se ve afectada, doctor, el sentido del gusto cuando hay problemas de rinitis o de sinusitis? Sí, hay una asociación entre gusto y sabor, sabor y olor. Si tú tienes la nariz tapada, pierdes el olor. El olor te da mil sensaciones o más. El gusto te da nomás cuatro sensaciones, que son las cuatro que da la lengua. El salado, el dulce, el amargo y el ácido. Son los únicos. Entonces, si tú pierdes el olfato por una sinusitis crónica, por una poliposis, vas a perder el gusto. Ah, es bristísimo. Pero todo eso tiene solución, al menos que se haya dañado el nervio olfatorio totalmente. Si tienes un pólipo o dos, se te sacan los pólipos, se te trata la alergia, se te cura la infección de los senos paranasales y así podrías recuperar el olfato. Hay algunas señales particulares dentro del rostro que le muestran a uno que un paciente puede tener sinusitis o rinitis, ¿cierto? Sí, sí, por ejemplo, ustedes tres creen tan bellas. Gracias por el pólipo. Yo les puedo garantizar que ninguna tiene alergia, ¿cierto? Porque no tienen ojeras, porque no tienen el pie. El maquillaje es maravilloso. La marca de acá, la marca de acá de la nariz es una de las... Esa marquita que hay aquí en la parte superior de la nariz, de tanto arces y así, ¿cierto? Sí. O son personas que viven con la boca abierta también. O respiran con la boca abierta, como decía ahora el doctor, que hablaba de maloclusión, que un problema de obstrucción nasal le puede dar una maloclusión de atrás. Como he dicho, este es un tema entonces que se puede tratar, se puede, digamos, mejorar las condiciones o la calidad de vida del paciente, pero siempre, digamos, bajo la prescripción médica, ir, asistir y no dejar que esto se nos convierta en algo crónico, porque creemos que con lo que tomamos en casa, pues podemos minimizar, digamos, sus efectos. Aquí lo importante es asistir y saber que con el clima, pues estar lejos de la contaminación cada vez está más difícil. El clima cada vez más difícil, pero entonces sí tratarlo para que se empeore y termine siendo, como ya lo había dicho, algo crónico. Doctor, gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.